Servimedia ha protagonizado este desayuno de Nueva Economía Fórum. Grandes personalidades han acudido a esta prestigiosa tribuna. La presidenta del Congreso, el presidente del Senado, la portavoz del Gobierno, la secretaria general del PP, el defensor del pueblo, el nuncio apostólico en España, el secretario general de UGT y representantes del tercer sector. Ante todos ellos, Servimedia ha proclamado su imparcialidad. Somos el medio más independiente de España. ¿Y por qué? Pues precisamente gracias a Miguel, gracias al Grupo Social de la ONCE. Nosotros no nos enfrentamos a ninguna campaña electoral ni jornada electoral, como por ejemplo a la Laga Gallega, y siempre lo hacemos con absoluta objetividad. No tenemos ninguna ideología. Más de 200 personas del ámbito político, económico, social y periodístico han arropado a esta agencia de noticias por su 35 aniversario. Así arrancan las celebraciones de este medio de comunicación comprometido con la inclusión. ¿Cómo es posible que una agencia de noticias tenga un 60% de personas con discapacidad trabajando como los demás? Tenemos personas ciegas que utilizan una silla de ruedas o personas sordas, y como digo, son tan profesionales como el resto. Yo animo al resto de agencias o al resto de medios de comunicación que también cumplan la ley e intenten también fomentar la integración laboral de personas con discapacidad. Este equipo de altura ha redactado más de 48.000 teletipos en el último año y ha logrado que el altavoz de Servimedia se haya multiplicado, con más de 95.000 reproducciones en prensa, más de 4 millones de usuarios en la web, 13 millones de visualizaciones y más de 60.000 seguidores en redes sociales. La redacción es consciente de que su labor contribuye a lograr cambios, como el del artículo 49 de la Constitución. Hemos conseguido poner encima de la mesa, como digo, esa reforma, esa transformación, esa denominación, y llamar a las personas por su nombre, personas con discapacidad, no de otra manera. Y eso te puedo decir que ha sido posible, en parte, gracias a Servimedia. Y no me estoy poniendo ninguna medalla, es que es una realidad. Servimedia lucha contra las fake news y defiende que el papel del periodista es ofrecer información contrastada. Hay una palabra que se mencionó el año pasado y que fue la ganadora de Fundeu, que fue la de polarización. Yo creo que los medios, precisamente, debemos huir de esa polarización. Debemos intentar, pues eso, trabajar con las fuentes, intentar hacer la información más objetiva posible, pero también nosotros también, no solo los políticos, sino nosotros también bajar el tono. Ahora se abre un horizonte de transformación digital e informativa. Nadie imaginaba este crecimiento cuando se creó Servimedia en 1989. La Fundación ONCE, lo primero que creó, fue una agencia de noticias única en el mundo, Servimedia, que se iba a ocupar de transmitir a los medios de comunicación todas las noticias, como hace cualquier agencia de noticias, pero especialmente noticias sociales y más en concreto noticias sobre nuestro mundo, el mundo de la discapacidad.